Bueno, yo pienso que Zagantero tiene una vocación y una visión muy particular. Ese es un municipio que nosotros podemos mostrarlo ambientalmente como pionero en el departamento de Córdoba, a tal punto que nosotros tenemos una serie de proyectos en ese sector, y este proyecto ha contado sobre todo con lo más valioso que es el compromiso y el cambio de actitud de sus gentes. Nosotros si miramos, por ejemplo, el tema del caimán aguja, los que cazaban el caimán aguja eran zaganteranos, y sin embargo hoy los conservacionistas número uno de esta especie es la población de Zagantero. Entonces ellos son modelo a seguir, modelo a imitar, modelo a ver en el tema del cambio de actitud del hombre frente al medio ambiente.